Vida Vida que ha venido pa' llenarme de color el alma Hoy navego en tus lunares y en tus labios carmesí Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel Se huele un cuento fantasía, amada mía Que dibuja mi sol Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Sigo y tan sano vuelo Cómo vino tu olor pa' llenarme de inmensas latitudes Me llevas a tu nido de amor Cómo vino tu piel para dibujar cariño y querer Quédate justo a tiempo Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Vida que ha bajado desde la montaña Tu caricia y mi caricia que hoy se juegan entre sí Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel Se huele un cuento fantasía, amada mía Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel en mi piel en mi piel Cómo vino tu olor pa' llenarme de inmensas latitudes Me llevas a tu nido de inmensas latitudes Cómo vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste junto a tu nido de inmensas latitudes Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Música Música Vida que ha venido pa' llenarme de color el alma Hoy naveo en tus lunares y en tus labios carmesí